Esto es Subrediario de Noticias. El puente de fierro es el monumento artístico más importante de Icatepec, el diseñador arquitectónico, Gustavo Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel. De tal suerte que es una tristeza que tenga muchos años en abandono, literal, abandono, sin luz, sin rejas, las hierbas crecidas, un basurero, inquilinos aquí que son vagabundos y que ha sido al mismo tiempo el lugar que ha favorecido a la inseguridad. Han pasado muchos gobiernos de distintos partidos, todos prometen que van a recuperar el náyano nacional. Por eso hoy el PRD llama a la sociedad al rescate de este monumento artístico. En una primera etapa es limpiar, quitar los grafitis, sembrar árboles alrededor, protegerlo con rejas y poner cámaras de seguridad. De tal suerte que pudiéramos estar alertando frente a cualquier acto ilícito y frente a cualquier conducta antisocial que pretenda dañar este monumento. Y de igual manera estamos trabajando con el director del Museo de Casa Morelos para efecto de insertarlo a las actividades culturales que el museo lleva a cabo y poder rescatarlo y que nos dé identidad a los vecinos de todo el Catepec. Este monumento, junto con muchos otros más, pero particularmente es de Casa Morelos, el Albarradón, el Cerro de la Cruz, la Catedral, la Iglesia de San Cristóbal, las iglesias de los siete pueblos, de los nueve pueblos, son espacios que nos debemos de sentir orgullosos para que pertenezcan al Catepec. ¿Esto es parte del recuperar el Catepec, como se ha planteado? Es parte de los trabajos de conclusión del primer foro ciudadano para recuperar el Catepec. ¿Algo más que hay que ver? Estar atentos con los vecinos para que sigan participando en las actividades. Agradecer a todos los que hoy vinieron. Susana Luchis, vecina de Maru, de Victoria, acudió a la convocatoria y exhorta a las autoridades musicales y estatales para que continúe con la labor de recuperación del puente de fierro. Asimismo, para que se aproveche este espacio, pues ya se iniciaron los trabajos por parte de la ciudadanía, de Proyecto Fuerza Popular Independiente y de Lidia Social, Octavio Martínez. Estoy realizando la limpieza del puente de fierro, que es una obra de arte que tenemos en Catepec y no ha sido valorada. Pasan gobiernos y no han hecho nada, ni municipales ni estatales. Entonces yo creo que es una buena obra que tenemos aquí en Catepec, que deberíamos de aprovechar para que los niños cuando vienen a visitar Casa de Morelos también vengan y visiten esta obra. Pero al gobierno nunca le ha interesado. Solamente pintan lo que es las áreas de afuera y nunca se han metido a ver todo lo cultural que tenemos en el municipio. Entonces sería como un exhorto al presidente municipal para que no nada más el licenciado Octavio Martínez haga este tipo de actividades, sino también ellos que tienen todo el recurso suficiente para hacerlo. Este espacio es un ícono histórico de Catepec. Este espacio ha sido abandonado por las diversas administraciones. Gracias.